Muy bien, y pasamos a noticias de Colombia. Les recordábamos que está suspendida por estos días la negociación de la acción del éxito en la Bolsa de Valores Local luego de esa OPA que lanzó el Grupo Calleja por hasta el 100% de las acciones del Grupo Éxito. Así lo confirmó la Superintendencia Financiera el pasado viernes que recibió esta solicitud de OPA, la oferta pública de adquisición, es por un precio de 0,90 centavos de dólar por acción. La oferta pública de adquisición se formula para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 51% y una cantidad máxima equivalente al 100%, dijo la Superintendencia en un comunicado.